Yo soy Hernán Darío Usquiano, el presentador del programa La Viejoteca de Telemedellín. Un día cualquiera mandé una carta al departamento de programación. Días después me contestaron que había la posibilidad de hacer un programa musical. En el primer capítulo yo me despido. Bueno, hoy estuvo con ustedes el señor de las historias. Y eso no me gustó. Para el segundo capítulo me dijeron que preparara mi despedida y se me ocurrió decir. Ustedes no saben, no se imaginan. Es que no se les pasa por la mente. ¿Cuánto los quiero? ¡Carajo! Y esa frase se volvió la cédula de ciudadanía musical de la Viejoteca de Telemedellín. Yo creo que yo soy el único ser humano que tiene tres apellidos. Usquiano, Calle y Telemedellín. Mi otra familia es Telemedellín. Yo por eso cada que entro al canal a todos les digo que ellos no saben. Ellos no se imaginan. Es que no se les pasa por la mente. ¿Cuánto quiero yo a Telemedellín en sus 20 años? ¡Carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.